Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos a sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué significa esto? Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Significa, bienaventurado el hombre de la mujer que aunque no haga yo lo que él quiere que yo haga, aún así me sigue creyendo. Significa que, bienaventurado aquel que aunque las cosas no se den como quisiera, sigue creyéndole a Dios. Bienaventurado aquel que aunque haya pedido no se le haya dado y aún así sigue creyendo en Dios. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Yo no sé qué circunstancia estás viviendo hoy. Tal vez estés cuidando a un enfermo en un hospital, que puede ser tu propio hijo. Tal vez estés con una crisis de ansiedad, con depresión, con tristeza, con problemas matrimoniales, con dudas. Pero hay algo que te quiero decir, Dios sigue siendo Dios. Él sigue haciendo lo que tiene que hacer. Él sigue obrando a favor tuyo. Y aunque no puedas verlo, aunque no puedas tocarlo, Él está trabajando a favor de sus hijos e hijas.